Hola, soy Michele Cirillo, especialista de los productos de la línea Handy Surgery de TecnoMed Italia. Me hace feliz que tú quisieras profundizar tus conocimientos sobre las potencialidades de nuestro sillón quirúrgico Morpheus. Primero que nada, me siento orgulloso de afirmar que ha sido proyectado y construido completamente en Italia por nuestro equipo de trabajo. Ahora lo enchufo. Una vez enchufado, no hago otra cosa que encender el sillón presionando el botón indicado. Hecho esto, quisiera comenzar explicando la diferencia fundamental entre el sillón Morpheus y un sillón odontológico estándar. Como lo hago notar a todos, el sillón odontológico estándar posee dos motores que ejercen los movimientos de subida y bajada de la silla y el espaldar. Se trata de una solución limitativa en el campo quirúrgico y es precisamente por eso que nuestro sillón Morpheus está dotado de cuatro motores silenciosos y de baja tensión. Dos, para los movimientos normales de subida y bajada de la silla y el espaldar, los otros dos motores, en cambio, sirven para la subida y bajada de la parte posterior, donde se apoyan los pies, y para la inclinación del trandeleburg o posición anti-shock. Con esta solución, lograrás colocar al paciente en la posición más adapta y cómoda para realizar el trabajo. ¿Cómo se mueve el sillón? En el ámbito odontológico, es una costumbre tener un joystick, control remoto, mientras que en el ámbito quirúrgico, un pedal con cable. Nuestro sillón Morpheus respeta los hábitos de los odontólogos presentando dos joysticks ubicados en la parte posterior del sillón. El primer joystick mueve los motores de subida y bajada en el sillón, espaldar, y subida y bajada. El otro joystick controla el movimiento de subida y bajada de la pollapies o la posición anti-shock. Además de los dos joysticks, nuestro sillón Morpheus está dotado de una consola con 10 botones. Como ves, puede ser enganchado tanto del lado derecho como del izquierdo, porque es posible un cable en espiral. Por eso, puede ser utilizado sea de parte del médico como del asistente. Si vemos el cuadro de control, se pueden observar dos botones centrales. Estos dos botones sirven para colocar, con una sola acción, el sillón en la posición de cama. O en la posición sentada, para facilitar la subida y bajada del paciente del sillón. Es de hacer notar otra diferencia respecto a un sillón odontológico estándar. El Morpheus está hecho completamente en ácero inoxidable sin la presencia de calas, aberturas, y por tanto, la esterilización resulta fácil y rápida. Con esa solución, podrás utilizar también desinfectantes fuertes y dirás adiós a plásticos rotos o amarillentos, porque, como sabrás, el ácero inoxidable no absorbe ningún líquido. La tapicería está disponible en 36 colores. Es hecha completamente por artesanos italianos de la región de las marcas. Notarás que el relleno es de 5 centímetros. Si era menos, no garantizaba una sesión confortable. Puedes ver los colores disponibles y la certificación pinchando aquí abajo. Hemos dotado el sillón Morpheus de esta inserción para satisfacer un vacío que se forma cuando el espaldar está totalmente en la posición más baja. Veamos. Inseriendo este particular, hemos agregado un efecto cama. Es posible, además, aumentar la longitud total de la silla haciendo rotar el apoyapies, después de haber aflojado la palanca de bloqueo. Entonces, lo hago trasladar hacia abajo, aumentando la longitud de la silla. Obviamente, también el apoyo a cabeza es regulable y se puede alargar hasta 15 centímetros. Con esta palanca, en cambio, se puede realizar la acción de rotación para consentir el apoyo de la cabeza también a las personas de baja estatura. Puede ser muy útil en el caso de pacientes niños. Hemos construido un apoyo a cabeza opcional de fácil sustitución. Veamos la sustitución. ¿Por qué hemos hecho este apoyo a cabeza? Porque dentro hemos inserido este óvalo, extrayendo él, que libera mi apoyo a cabeza, permitiéndome entonces colocar el paciente en posición reclinada cuando el sillón está extendido. Ahora, quisiera mostrar un detalle muy importante de este sillón. De hecho, se puede observar que si ponemos mi sillón en posición de cama, levantando completamente todo el sillón, notaremos que la cabeza del paciente está levantada a un metro del piso, a diferencia de un sillón estándar que llega a un máximo de 80-82 centímetros. ¿Esto qué cosa nos permite hacer? Nos permite poder trabajar también de pie. Es necesario precisar que la columna de nuestro sillón puede levantar hasta 200 kilos. El otro joystick en dotación, en cambio, como ya he dicho anteriormente, nos permite cambiar la inclinación de 10 grados en posición 3 de lemburg o posición anti-shock. Utilizando esta palanca, en forma simple, se coloca el paciente en posición anti-shock. Otra cosa muy importante que habrás notado es que el movimiento de subida o bajada de mi sillón o de la polla de pies, la posición de tren de lemburg, el eje de la cabeza del paciente estaba siempre en el mismo punto. Esto gracias precisamente al movimiento de los cuatro motores, algo imposible en un sillón estándar, porque el sillón estándar, para permitir todas estas variaciones en los movimientos, está dotado de un sistema tipo pantógrafo, por eso se mueve hacia adelante o hacia atrás la cabeza del paciente. ¿Esto qué implica? Implica que yo tengo siempre que ajustar, o con el brazo de las carcajas, o con el brazo de la lámpara, o con una silla hacia atrás, para permanecer siempre en la cabeza del paciente. La estabilidad del sillón Morpheus está garantizada por un basamento reforzado y por la presencia de pistones de compensación, reduciendo notablemente la auxiliación durante la sesión de trabajo. Cuando configurarás el sillón pinchando aquí abajo, podrás elegir varias oposiciones que te ilustraré a continuación. El sillón del cual estamos hablando está dotado de cuatro pequeños pies. Estos cuatro pies tienen como función elevar la base del piso. Esta acción primero permite facilitar la entrada debajo del sillón con la silla, así como también con los pies. Y segundo, tendrás la posibilidad de poder esterilizar en manera más cómoda el piso debajo del sillón. Entre los accesorios opcionales disponibles, es posible pedir cuatro ruedas con un freno que irían a sustituir los pequeños pies actuales. Las cuatro ruedas podrás permitir movilizar el sillón y así podrás trasladarlo a una zona postoperatoria en modo muy fácil, considerando también que se debe solamente desconectar simplemente el enchufe shuko del cual está dotado el sillón. Además, si agregamos entre los accesorios el grupo de continuidad, puede ser posible mover el sillón en ausencia de corriente eléctrica por un periodo de una hora. Con la opción de las ruedas, hemos construido también una plancha de estabilidad que permitirá levantar las ruedas posteriores de nuestro sillón, Morpheus, utilizando simplemente la palanca hasta que el sillón mismo se bloquee. Si se escoge en cambio la posición de rotación, será posible ejercerla accionando esta palanca. haciendo rotar nuestro sillón sobre su mismo eje de 100 grados. Esta rotación permitirá tener la cabeza del paciente completamente libre y sobre el piso. El design de la cobertura posterior del espaldar ha sido estudiado para facilitar la entrada de las rodillas del médico debajo del espaldar del sillón. Pasamos ahora a los apoyabrazos. Tendrás la posibilidad de escoger apoyabrazos derecho o izquierdo estándar. El apoyabrazo derecho está dotado de apertura a compás o uno de los dos apoyabrazos a extracción encajados en los binarios laterales, es decir, lo que se ve montados ahora. La ventaja de estos apoyabrazos es que pueden ser colocados en cualquier posición. De hecho, una vez inseridos, inserción facilidadas por esta palanca y por este tipo de binario que permite hacer deslizar esta pinza. Tengo la posibilidad de mover la subida y la bajada del brazo en base a la estatura del paciente o en base al tipo de operación que se deba hacer. Se puede también ensanchar acercándolo hacia el sillón. De este modo puedo adaptar en el mejor modo posible los apoyabrazos hasta que el paciente esté en una posición confortable durante todo el tiempo requerido para la sesión de trabajo. Ahora veamos el asta para apoyar el suero. En este punto, de hecho, tenemos el soporte para el suero sea del lado izquierdo en el binario izquierdo así como también en el binario derecho. El asta apoyar suero se engancha completamente en este punto. Apretando esta palanca se fija al asta apoyar suero. El asta que sostiene el apoyar suero ha sido estudiado también para permitir la inserción de los sostien muslo que van conectados exactamente en el mismo punto señalado antes y donde en un primer momento teníamos el asta apoyar suero. Es posible efectuar la regulación de los mismos utilizando esta palanca. Es posible además rotarlo para tener siempre la posibilidad a través de esta palanca de poder realizar cualquier movimiento del sostien muslo. De este modo hemos transformado nuestro sillón quirúrgico en un sillón ginecológico. En el video introductorio demostrativo se evidencia que el punto fuerte de nuestro sillón Morpheus es justamente que se presta a todos los escenarios médicos. Porque creemos que una sala tiene que ser operativa al 100% y no se puede permitir dejar un sillón vacío. De este modo he terminado con la explicación. Si necesitas otra información puedes conectarme pinchando aquí. Si en cambio quieres profundizar sobre otros aparatos que componen la línea nos vemos en el próximo video. Gracias y saludo de parte de Michele Cirillo especialista de los productos de la línea Handy Surgery de Tecnomed Italia.